Let's go, my friends Otros que no hablan Estamos condenados al fracaso, chicos Es lo que hay Me la voy a jugar Vamos a mic, no, coño Hostia, que susto me ha dado Hostia Que susto me ha dado, tío Suena como muy fuerte, ¿no? Me ha dado un sobresalto, que flipas, ¿eh? Me ha temblado todo La fallas Joder, me ha saltado hasta el culo Se me ha cerrado el culo y me ha saltado los cojones Dame una por tres o algo así Puta madre Vaya, tonto Sigue quedándote quieto, crack Así crack, ah, what? Me ha sacado uno por la derecha Pues aquí son dos, ¿eh? Cuidado con la loba Que está pulsando sola Ya verán resulta Ten cuidado ¿What? ¿Pero el que me ha atacado por la derecha, entonces? ¿Qué es ese sonido? Suena algo raro, ¿verdad? Tío, estoy flipando con el sonido hoy ¿Pero qué hace el juego? Tiroleada de juego, hermano Estoy flipando Qué rico Gracias ¿A mí me puede explicar qué cojones está pasando? Escucho cosas raras Me pego saltos Sobresalto Estoy flipending Una de R99 Me lo marca por aquí Pero no sé Ese era aquí Por el culo Flipendo Genial, chicos Estamos muy bien, ¿eh? Tenemos un buen set de armas, ¿eh? Bien papichulo No sé qué os parece a vosotros Pero bien paparro, ¿eh? Le voy a hacer el cargador de Gesulín Y nos vamos a hacer bats A saco de bats Aquí sí, amiga Y de tercer arma la Jabo Que está fresh, yo creo Y si no me puedo cambiar Y pillar la Rampage En un momento dado O así Pongo esto aquí Y ya Hostia, que se rompe Buah, sí que dura poco, ¿eh? ¡Wow! Pero, ¿qué preferís? ¿Una Rampage cargada Teniendo en cuenta Que ya la puedo cargar O una Devotion O sea, una Jabo Con Turbo Polla Dos con Turbo Polla Mierda, me quedo aquí Manchao Toma de ulti Let's go Hostia Me curo O cargo esto Sobre todo, no se puede ¡Oh! Joder Creo que no la ha cargado Puede ser No me ha dado tiempo I can't He's gonna destroy Se rompe ¡Ay! ¡Le estás usando! ¡No se rompe! ¿Qué haces respawn? Por pensar en mí Pena de ulti, tío Es que se han escapado Pena de ulti, tío Qué perros que son, ¿no? Que se van, tío Lo que sí que me está gustando Es que me está tocando gente Que va a W Eso sí De momento me está tocando gente Que sabe jugar Que sabe dar a la W Aquí lo suyo sería Pillar esto Y nos coronamos No es cuestión de ser tan bueno Es cuestión de ser inteligente Mira ¿Ves? Me ha costado la puta vida Matarle, pero Ahí está Voy a cambiar el arma, creo Hostia Hostia No veo, no veo, no veo Hacer swap aquí Hacer swap aquí Hostia, ya te has hecho swap Hijo puta Ay No puedo hacer swap Porque me va muy lento ¿Y mis compis? Uy, perdón No me había enterado De lo que habéis hecho Ah, que hay dos parties Qué buena Good job, man Que habían dos parties Yo no me había enterado, ¿eh? Por eso creo que mis compis Han ido para abajo Porque a ellos les habrá pillado La otra party por la derecha O igual no Pero es lo que pienso Tío, no puedo Abrir cajas, tío Va lentísimo, hermano Tengo 120 de ping No es tanto, tío Déjame abrir cajas Hijo de la grandísima Hay un sonido por ahí nuevo Que esto es raro, ¿eh? Mochila, me lo voy a pillar ¿Hay algún accesorio? Este Mis compis Mis compis van full W Tío, qué guapo Yo voy como lentito, ¿eh? Estaba acostumbrado A las últimas rankings A putos campeones De los cojones Qué grandes Ok, I have my ult Crack, horizon Pillamos a este Pillamos a este aquí Bueno, lo pillo yo Está dentro, ¿eh? Pero no sé si me va a disparar Otro equipo O sea, otro equipo Los Qué buen amigo Gracias por la ulti, señora Buah, es que son todo malos todos, ¿eh? Me cuesta encontrar gente buena De los enemigos Creo que me está tocando Buenos compis en general Aunque a veces se van solos Y no sé qué En cuanto a Lo noto, tío O sea Cuando luchan ellos No mueren No están muriendo mucho Estoy muriendo más yo, de hecho, hoy Eso es bastante suerte Porque de normal es al revés Pero los enemigos Son bastantes paquetes Ahora en plata, ¿eh? Se ve que la gente buena Ya ha ido subiendo Los que están ahora en plata Como yo Somos los pedazos Los pedazos de malos 1 HP Oh, vale Pero me da igual Voy a abrir igual Me ha quemado Está la esquina Están empanados, tío Muy bien Bueno, se te estaba sola Tampoco Nos calentemos El problema va a ser Cuando me toque En mi equipo Gente Un poco paquetilla Paquetilla Que buena, tío Esa es la típica jugada Que dices, tío Segunda que mi copia es buena Porque hemos disparado a la vez Y no es la típica jugada Que hay uno Disparamos Y solo hago daño yo Y él falla todas No, tío Buen trambalicos Y eso está guapo, coño Mira al campero Mira al campero Que triste Sigue así, crack Le perdono porque estaba solo Pero bueno No deja de ser un pequeño camperinho Pero bueno, si estás ya solo Pues es lo que hay Hay gente por aquí dentro Me pinta Triple salto Un pro Hay gente por ahí dentro Eso es una Watson, ¿no? Parece una Watson eso Pero no lo sé Los oigo, los oigo Están aquí Ah, que él sí que me estaba viendo Que él sí que me estaba mirando Bueno, cuidado por allí dentro Y obviamente por aquí hay uno Este va a escanear Buena ¿Eso será el otro equipo? ¿O es el mismo? Seguramente el mismo Acabo de escuchar al Fuse Mira, el otro equipo está allí Uno de los otros equipos está allí Uff, que poco Para matarlo Se ha quedado dos valillas, eh Vale, equipo completo Vale, creo que esos saben un poco lo que hacen Esos sí que saben lo que hacen ¿No ves? ¿Es el Fuse? Es el Fuse parece No tiradme bats, eh Que tengo muchas Bats y pocas filas Pero queda alguien más, tío Esto es un equipo Yo creo que debe haber otro ahí encerrado Y el otro era un tío Que creo que estaba solo Porque había ido por allá ¿Habrá dado toda la vuelta, tío? Puede que haya dado toda la vuelta, eh Tiene hueco para entrar Qué barbaro Y esto es que no paran de campear con Wats Porque son unos pros, tío ¿Un otro squad? Sí Un otro squad Perfecto ¿Lo sabes? Pues faltará la ratilla Que vendrá por ahí atrás Que sea el Bloodhound ese Vamos a usar la ulti de esta señora Con balas Quieto, 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 quieto No me da ni una Ahora me toca a mí, eh, amigos En cuanto pille la posición esta elevada Ahora me toca a mí Y haciendo head glitch del bueno Que os gusta Ah, mire, viene por detrás el otro Esa es la ratilla Que era un Bloodhound No, es una Bangalore Pues una Bangalore Pero creo que está sola Bueno, cuidado que no está ganado, eh Coño Los farrucos estos Squad izquierda y squad derecha Y la zona nos toca a nosotros No, les toca a los de allí Qué hijos de puta Qué hijos de perra, eh ¿Qué queréis pillar aquí? Yo me voy a pillar unas pilas Mira, mira, mira They are moving Pues igual se pegan con los otros, eh Igual se pegan con los otros Y hacemos third party nosotros, eh Estos están jodidísimos ¿Quieres pushar ya? Yo encantado Con mi jabo, que hermano Cuidado con la otra party Ay, coño Que me he encontrado No sé qué hostias ¿Dónde estoy de eso? Ay, que headlitch Cuidado ¿NiQ ha hecho algo? Esa ulti la han tirado fatal De puta madre ¿Death? Buah, esta la han tirado medio bien, eh Cuidado porque no hemos matado Ninguna party realmente Buena Acabamos aquí Guau, me ha atacado gente Con la que me gustaría Quedar en la vida real Tomarme un café con ellos Y literalmente Una vez acabado Arrodillarme Y pedirles matrimonio A la vez A una loba Y a una barca Y que me digan No, somos lesbianas ¡Oro! No, somos lesbianas Oro No, no, somos lesbianas Vinícius ¡Oro! No, somos lesbianas